La crisis económica alcanzó a sectores que no sabían de manifestaciones y menos aún habían salido a las calles a protestar. Y es el caso de los abogados litigantes que tienen suspendidas las actividades en los tribunales derivado de la crisis sanitaria. Son tres meses en los que han dejado de percibir recursos, por lo que hoy exigen que se abra al 100% las actividades jurisdiccionales, es decir, que la administración de justicia sea considerada esencial. Los abogados ya forman parte del grupo de afectados por el COVID-19. El agua les llegó al cuello, de ahí la determinación de presentar un pliego petitorio. Y contrario a lo que se pudiera pensar, los abogados litigantes confían en la justicia. De ahí, la entrega de sus demandas para que consideren su actividad como esencial. Los profesionales del derecho están sin trabajo y solo se han limitado a las asesorías. La situación ya no se puede sostener y al margen de la necesidad de retomar su trabajo está la otra verdad, la detención de todos los trámites de carácter judicial. La impartición de justicia está detenida. Ejemplos, muchos, pero la más común, la pensión alimenticia. Los abogados litigantes aseguran que serán escuchados y atendidos. Y razón tienen, porque se hablan de tú con la ley. Sin embargo, deberían detener su reserva y no confiarse. Tendrían que recordar que todos son abogados y existe un decreto. Ahora sí, que entre abogados te veas. Está usted informado. Está usted informado.